Durante la posesión de los embajadores de Colombia en España, Francia, Italia y República Dominicana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que el mundo está admirando y viendo a Colombia como una democracia exitosa. Este gobierno ha querido posicionar a Colombia en el contexto internacional, darle peso específico, convertir a Colombia en un jugador relevante y creo que lo hemos logrado. Asimismo, el jefe de Estado destacó que siete países ya han quitado las visas para los colombianos. Nos están quitando las visas, ya hay siete países que nos quitaron las visas, México, Turquía, Jamaica, Venezuela, Rusia, Guatemala, Georgia.